Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este lunes 5 de junio en el que hablaremos por supuesto de deportes tras una larga jornada pero además tenemos más noticias de interés que contarles avanzamos titulares la lluvia en Tarazona dejó 17 litros por metro cuadrado este fin de semana las encajeras celebraron su 36º encuentro ciudad de Tarazona y en los deportes segundo torneo de rugby ciudad de Tarazona maratón de fitness final a 4 en el baloncesto y a pesar del tiempo el partido de fútbol de la sociedad deportiva Tarazona contra Navalcarnero visita la nueva página web de la ACT tarazonacca.es la web de todos 190 empresas asociadas comercios servicios e industria grandes profesionales entra mira busca y seguro que encuentras todo lo que necesitas y comenzamos hablando de lluvia porque este sábado la lluvia dejaba en Tarazona 17 litros por metro cuadrado y aunque las previsiones anunciaban que llovería durante todo el fin de semana ayer domingo se tornó en un día soleado sin una gota de agua sin embargo y después de varios días en los que los pronósticos eran de lluvia que no llegaba aún cuando los cielos se tornaban nublados haciéndolo muy levemente en algún momento esporádico este sábado entre trueno y trueno llegaba el agua un poco más en serio y dejando como decíamos 17 litros por metro cuadrado algo que sin ser desde luego lo suficiente debido a la larga seriquía que nos viene asolando si agradecieron los campos de nuestra localidad desde hace más de un mes el ayuntamiento de Tarazona está realizando ayudas al sector ganadero con el llenado de balsas y aljibes repartidos en los montes de Tarazona además de llenar algunos puntos de agua para la fauna silvestre y cinegética debido a la alarmante sequía que venimos padeciendo con más de 30 viajes de cisternas de agua hasta la fecha el suministro se va rotando entre la casi docena de aljibes y balsas que proporcionan agua al ganado y a la fauna es imprescindible que para poder facilitar la vida y la cría de las especies salvajes tengan acceso al agua al igual que poder hacer frente ante la gran problemática a la que se enfrenta la ganadería a lo largo de esta semana se espera que llueva en algunos casos previendo precipitaciones en un 90% a partir de mañana martes y este sábado se celebraba el trijimo sexto encuentro de encajera ciudad de Tarazona se reunían en el recinto ferial más de 300 encajeras de 45 localidades diferentes durante este encuentro la concejala delegada de asuntos sociales lourdes sánchez entregaba el diploma de honor a la encajera natividad casado Tarazona noticias estuvo allí a ver pues este celebramos el 26 encuentro de encajera ciudad de Tarazona porque como el año pasado fue el primero después de la pandemia que fue el 25 que llevamos dos años sin hacerlo y este año pues ha habido mucha más respuesta de gente que el año pasado faltó muchísima muchísima gente se quedó sin venir o por miedo o por lo que quiera que sea pero este año ha habido mucha más concurrencia y está mucho más mucho más animado a ver es más bien de por aquí de los alrededores de navarra san sebastián a ver es que ahora hay en muchos sitios encuentros porque de hecho los vendedores que eso nos han faltado tres uno nos dijo anteayer que no podía venir que se iba a Oviedo y claro pues de cinco que teníamos pues solamente se quedan dos el que más falta hacía el uno que vendiese hilos y no ha venido pues a ver pues hay encaje de bolillos hay bordado tul hay punto ganchillo y vainicas hay una variedad bastante amplia de manualidades de trabajos hechos a mano y en la jornada de hoy pues han venido por la mañana las hemos recibido a las encajeras que han venido de fuera se les ha repartido el almuerzo y ahora están por ahí pues dando alguna vuelta a ver si compran alguna cosa que no es mucho lo que hay porque no hay mucho para elegir pero bueno pues que se anime porque es un trabajo muy gratificante al principio es un poco se está más rápido deshaciendo y haciendo pero después es muy gratificante santiago sola transportes grúas y excavaciones patrocina los deportes y ahora sí ahora vamos con los deportes bueno pues comenzamos nuestro espacio deportivo de este lunes lo hacemos acompañados y a quien presentó a pablo escribano concejal de deporte en funciones buenos días pablo muy buenos días javier encantado de estar de nuevo con vosotros yo creo que lo primero que hay que hacer es bueno pues felicitar al concejal que aunque esté en funciones el próximo 17 de junio bueno pues vuelve vuelve a estar en el equipo de gobierno vuelve a estar me imagino no sabemos delegaciones pero vamos el deporte me imagino que va a ser su varita muchas gracias javier pues sigue aún estando en funciones seguimos trabajando no porque la actividad en la ciudad no no para y claro ejemplo este fin de semana a todas las actividades que hemos tenido no en en tarazona las diferentes modalidades deportivas y bueno pues encantados no de repetir y seguir ayudando al deporte estoy seguro no que que van a ser cuatro bonitos años por por delante de trabajo conjunto y que vamos a traer muy bonitas cosas muy bonitas para para mejorar nuestra ciudad con muchas por hacer seguramente y sobre todo si nos da esa alegría el próximo fin de semana la sociedad deportiva tarazona que lo tiene en su mano el ascenso sí pues la verdad que vivimos un gran partido contra un buen equipo como naval carnero que se nos puso de cara muy muy pronto con dos goles de ventaja pero lamentablemente pues es esa expulsión no nada más empezar el segundo tiempo nos lastró mucho y ahí cambio cambio el el partido con un jugador menos pero si un equipo puso puso todo la carne enlazador para ganar el partido fue la sociedad deportiva tarazona tarazona que se va con un 2 a 1 de ventaja el partido de vuelta a naval carnero y que bueno que esperemos que tenga un final feliz no para el para el club de de aniceto navarro javi moreno en la en la dirección y bueno pues será un colofón final no de de la temporada de desascenso a primera ref y que partir no la la próxima temporada con el centenario pues un gran regalo no que puede puede tener en ese libro no que está escribiendo un gran amigo nuestro pues puede ser la última página preciosa preciosa eso sí sí si analizamos el el encuentro y yo sé que es muy políticamente correcto el señor escribano pero yo le pido que que bueno pues que de su opinión iba a decir que ese mujer no pero que de su opinión porque nos hemos atrevido a decir también en el programa de radio que que bueno pues que que ocurre con la vara de medir de los árbitros el fin de semana pasado bueno pues nos tocó pelear con el equipo gallego y y bueno pues un equipo que vino a dormir el partido y vino a hacer su estrategia pero que no sacaba ese árbitro ninguna tarjeta y eso bueno pues hacía que ellos siguieran haciendo ese esa estrategia no de de parar el partido y llega este encuentro donde yo no voy a discutir esa segunda tarjeta amarilla que es el que la que cambia el rumbo del partido pero sí que es verdad que las tarjetas no iban de la misma forma para un equipo que para otro así es bueno como como dices el partido pues fue fue bastante bastante intenso por la por ambas partes pero el árbitro sólo sólo sacaba tarjetas amarillas a pues a nuestro equipo ya los dos centrales tanto nacho como tony a los a los 20 minutos llevaban dos tarjetas amarillas creo creo recordar que la primera de nacho pastor viene de una de una falta en el en el córner de de naval carnero y que la siguiente jugada una falta bastante bastante contundente que pudo ser meditoria de tarjeta amarilla en la siguiente jugada pues se le mostraban esa esa tarjeta amarilla cuando cada jugada pues ellos iban a rascar y tal salían fuera de su zona pues no 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 tenía esa misma vara de medir como hemos comentado el árbitro pero pero bueno contra eso ahora no podemos luchar lo dijo muy bien jaime moreno en la rueda de prensa que ojalá sea el árbitro igual de valiente como lo ha sido en casa con naval carnero en naval carnero entonces pues bueno contra eso no podemos luchar nosotros tenemos que hacer en nuestro partido sacar algo positivo de él con el empate todos somos conscientes que no que nos es suficiente para para conseguir el ascenso y bueno no hay que centrarse en los árbitros hay que jugar el partido y bueno sacar ese ese empate que sería ya suficiente aunque bueno ya lo comentó también jaime moreno que no va a salir a empatar que él es muy valiente y va a salir ganar que estoy seguro que sí pues escuchamos estas palabras de jaime moreno tras el partido en rueda de prensa bueno antes de contestarte sí voy a darle la enhorabuena una vez más a mis jugadores por el sacrificio y el esfuerzo que han hecho durante el partido porque porque se nos ha puesto de cara y luego ha reído la excursión pues sí que es verdad que ha sido difícil y complicado y luego la respuesta de la pregunta pues sabíamos que era un equipo que le gusta tener balón que tiene mucha movilidad que te genera mucha seguridad muchas veces por dentro tiene muy buen equipo tiene muy buenos futbolistas listas que interpreta muy bien él el juego pero se ha enfrentado a un rival que somos nosotros que que hemos sabido más o menos hasta la expulsión puedes interpretar el juego de ellos y hacerle bastante daño no de ahí que nos hayamos puesto 2-0 de ellos sí que verdad que tenían más posición que nosotros pero nosotros cuando salíamos pues les hacíamos bastante daño no creo que ha sido un partido muy bonito muy bonito para para los aficionados tanto los que han estado aquí en el campo para los que han estado en sus casas creo que ha sido un partido precioso de una categoría superior esto no segunda ref esto es otra categoría y por eso estamos aquí los dos tanto ellos como nosotros ellos 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 tienen un buen equipo sabíamos que tienen muy buen equipo buenos futbolistas y y la verdad que contento de la victoria porque sabemos que la vuelta va a ser difícil y complicada pero vamos a pelear bueno yo creo que nos han conformado lo que pasa que nosotros le hemos tapado bien los los espacios sobre todo por dentro porque ellos por dentro son muy asociativos y y te generan superioridades y te generan problemas y de ahí el gol que han metido ellos no que ha sido así y y bueno la verdad que que hemos sabido interpretar eso y hemos sabido aguantar creo que ha sido media hora por lo menos con uno menos llevarnos la la victoria y el esfuerzo y el sacrificio que han hecho mis jugadores es algo fuera de lo normal fuera de lo normal porque después de jugar una eliminatoria contra el compost tan exigente como fue el jugar ahora contra un equipo que te somete tanto con balón pues la verdad que que estoy muy contento con mis chavales súper agradecido soy una afortunada entrenar a estos chavales y ahora voy a intentar recuperarlos al máximo al 100% para cuando vayamos allí pues intentar hacer el mejor partido que podamos bueno sí que verdad que llevamos una pequeña ventaja pero nuestra forma de ver el fútbol mi forma de ver el fútbol no es ir a empatar si me eliminan va a ser matando no va a ser defendiéndome sí estoy muy contento de llegar hasta aquí y si tenemos la suerte de de ascender será porque hemos sido valientes y hemos sido por ellos está totalmente prohibido que mis jugadores salgan a empatar tenemos que ir a ganar totalmente prohibido bueno ellos lo saben pero ya desde aquí le estoy mandando mensaje nosotros vamos a ir a navacarnero a ganar el partido y seguramente sea un partido muy difícil muy bonito porque ellos son un muy buen equipo tienen muy buenos futbolistas pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por ganar el partido empatar no especular con el empate no mi equipo nunca jamás prefiero perder antes que especular bueno estos partidos son difíciles para para los árbitros mucha tensión los dos partidos los dos equipos nos estamos jugando mucho y es difícil de gestionar todo dentro no hay mucho nerviosismo tanto por los jugadores como por el árbitro como por los entrenadores todo lo que rodea es mucho nerviosismo y es difícil difícil de gestionar no yo a mí el árbitro no no me ha desagradado la verdad que casi un árbitro muy valiente y ojalá dios quiera que nosotros nos encontremos allí un árbitro igual de valiente sólo pido es un árbitro igual de valiente que el que ha sido aquí porque ha pitado muy bien y las expulsiones son interpretables está en en el límite y él ha decidido que han sido dos tarjetas amarillas luego la de ellos sí que verdad que yo no lo he visto no he visto lo que ha pasado luego lo ver en el vídeo pero el árbitro desde mi punto de vista desde mi punto de ver el fútbol yo creo que el árbitro ha estado correcto sí que verdad que a lo mejor a nosotros el tema de las tarjetas hemos salido más perjudicados pero el árbitro en líneas generales ha sido valiente porque pitar en un campo como como este ha sido valiente y lo dicho lo único que pido es que allí que vaya que sea igual de valiente que ha sido está aquí la clave pues te lo dicho el ir a ganar ir a ganar y el ir a por el partido ellos nos van a someter porque son muy buen equipo y tienen la obligación de ir a marcar un gol para para ganarnos y nosotros tenemos que ir a ganar el partido nosotros tenemos que ir a ganar si queremos pasar la eliminatoria o bueno pasar la eliminatoria no sino ganar la eliminatoria y ascender a primera vez tenemos que ir a por el partido tenemos que ser valientes como hemos sido siempre durante todo año nosotros todos los partidos que hemos llegado a jugar tanto fuera como en casa hemos sido un equipo valiente por eso llevamos creo que son 66 goles somos el equipo más goleador de todos los grupos y eso quiere decir algo no yo creo que los que habéis estado aquí en el campo habéis visto que el equipo es un equipo valiente y que asumimos muchos riesgos pero ese es nuestro estilo de ver el fútbol de ver el juego y esperemos que hay en abalcarnero que sabemos que va a ser un partido muy muy difícil y muy complicado pues salga todo bien vamos a ver lo que pasa lo bonito de estos que nos ha dado la posibilidad a dos muy buenos equipos humildes los dos de poder ascender a primera vez y eso es muy bonito que el fútbol nos haya permeado tanto seamos nosotros como si son ellos y te lo digo sinceramente bueno pues estas serán las declaraciones de javi moreno yo creo que un mister que lo ha demostrado durante toda la temporada de temporada pero yo creo que ahora más sobre todo que te estás jugando el ascenso un hombre valiente no no quiere especular no quiere el empate y va a ganar el partido quiere ganar el partido si el día como jugador pues era un jugador intenso muy muy valiente siempre siempre a ganar y creo que lo transmite a sus a sus equipos la forma de jugar de la sociedad deportiva tarazón es muy vistosa muy muy agradable va siempre muy incisiva en el ataque por ambas bandas y creo que está una temporada maravillosa es el equipo con máximo máximo goleador de todos los de todos los grupos y que es estoy seguro que va a haber goles va a haber goles en naval carnero y que nos vamos a llevar porque no es a esa victoria desde luego que vamos a pelear contra un gran equipo lo demostró en la calidad que tiene el naval carnero y que allí eso no va a ser fácil evidentemente pero bueno pues los aficionados ya están en marcha en preparar este viaje de este de este fin de semana precioso siempre la puesta en escena de los aficionados cada vez que hacen un desplazamiento pues sí 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 la verdad que toda la afición tarazona en fondo bocci es cuando jugamos aquí en casa pues es un punto más una licente más un punto más de motivación para para el club y bueno todos los desplazamientos pues son son bonitos y es un recuerdo más que se llevan todos los aficionados y bueno naval carnero pues desgraciadamente hace siete temporales pues sea un viejo conocido que nos 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 privó de ese ascenso a la tercera división en su día y que bueno pues ahora esperemos que el fútbol nos deba una y que se la devolvamos no siempre en cordialidad porque se llevan muy bien ambas ambas aficiones y podamos conseguir esa revancha y conseguirlo y es que además lo llevamos diciendo durante toda la semana que caprichoso es el fútbol no de nuevo siete años después pero en un partido cualquiera sino el que va a decidir quién asciende y esta vez diferente categoría sí y además dos equipos modestos que quizás por por el nivel de club ambos no nos tocaría estar jugando ese ascenso de categoría pero pero bueno son dos dos grandes equipos hemos visto un partido de ida de un gran nivel de fútbol y bueno pues vamos a divertirnos mucho ahí contra contra el naval carnero dejamos el fútbol nos centramos en el rugby porque ya lo comentamos en rueda de prensa cuando se presentaba ese segundo torneo de rugby que todo esa primera vez esa primera edición todo pintaba de que se iba a volver a repetir así ha sido 500 personas en cada zona para este torneo sí pues lo comentamos en la en la presentación hace unas semanas un torneo que va a ser por multitud uno de los mayores eventos que tenemos en nuestra ciudad 500 participantes entre todas categorías desde sus 6 perdona sub 14 y venidos de todas partes de españa tuvimos a las principales canteras del rugby nacional de país vasco cataluña navarra valencia todos los los combinados de aragón en fin también internacional no porque tuvimos ese esos dos equipos de de hortez que vinieron a disputar el torneo y eso hizo el llamamiento no de poder tener en liza pues las principales canteras del del rugby nacional y y bueno fruto a ese trabajo de hermanamiento que estamos haciendo durante durante todos estos años por cumplirse ese aniversario del hermanamiento que cumplirá el 28 agosto el 30 el 30 aniversario y bueno por la verdad que fue un fantástico día lamentar que estuvo lloviendo casi toda la mañana y que bueno pero eso no no privó de que los niños disfrutarán pasaran un gran día de deporte todo en torno en torno al rugby con comidas de hermanamiento y y bueno esto nos permite este este torneo es nos permite organizarlo en estas instalaciones porque tenemos dos campos dos campos de rubis y no sería imposible somos de las pocas instalaciones que pueden hacerlo en el seminario que desde aquí le doy las gracias a domicente al obispo y también a juan mamurillo su director por por prestarnos no la instalación permitir que se disputa este disputas este este torneo y por mantenerlas en muy buen estado fruto al gran trabajo que está haciendo el club de rugby seminario tarazona pues salen estas cosas este estos torneos no tan tan bonitos y que bueno pues ya se está trabajando también con la federación española de rugby hemos tenido ya varias varias reuniones y que dentro de muy poquitos días podemos ahora anunciar un un gran una gran noticia para el deporte y para para el rugby también en nuestra ciudad como no que que bueno hay que esperar un poquito pero que será muy satisfactoria para para todos y nos deja con nadie y seréis los primeros a verlos porque por para que deis voz de este de esta gran noticia no nos vamos de rugby porque estoy recordando lo comentó víctor bueno pues el responsable y presidente de de lo que es el club que y también lo comentó carlos baños presidente del balonmano que es un aliciente el incluir bueno pues todo lo que está sucediendo con este 30 aniversario con el hermanamiento de ortez que es un aliciente para los más pequeños que se vean compitiendo de forma internacional eso enriquece los la competición verdad eso es y además pues bueno padres ya nos dicen al año que viene hay que seguir no con este hermanamiento que les toca a nuestros niños pues si seguiremos seguiremos claro que sí con estas actividades culturales deportivas educativas que que están creando pues esos vínculos de unión con los diferentes niños de ambas de ambas ciudades son cerca ya de 500 niños los que hemos intercambiado durante estos pocos meses de que va de año y que bueno seguiremos retomando con actividades en el mes de agosto y septiembre con actividades de balonmano de baloncesto bueno precisamente el tres por tres de baloncesto van a van a tener también participación desde ortez este próximo 24 de junio como digo actividades en agosto de balonmano de fútbol que también participarán en el torneo de de pinares cap y y bueno pues eso eso nos da a conocer no ambas ambas ciudades aquí en taraz en tarazona ortez y en los de tarazona bueno pues crear esos esos bonitos vínculos de gamitas y de unión y ahora nos centramos bueno pues en una de la cal de de esta de este fin de semana no esa final a 4 de baloncesto donde bueno pues el equipo turiasonense no pudo lograr bueno por regresar volver a la categoría que le corresponde si pues eso es javier lamentar no es que no pudieron conseguir el ascenso que habían por por méritos habían conseguido ser campeones de la liga regular les dio pase a esa final a a 4 que se disputaron aquí en nuestra ciudad en tarazona en el polideportivo desde el sábado por la tarde las dos semifinales y la final el domingo era el nuestro básquet a la zona con tres equipos de zaragoza en la lucha de ese ascenso a la segunda aragonesa y nuestro equipo pues luchó hasta el final estuvo muy cerca de conseguir el el triunfo el pase a la final pero bueno también lamentar las decisiones arbitrales que no tuvimos como nos pasó con el fútbol pues la misma vara de medir fueron un dato que lo que lo plasma muy bien son los 37 tiros libres que tiró el celma que zaragoza por los tan solo 8 que tiró nuestro nuestro club el básquet a la zona eso da a decir que bueno el celma defendía muy bien o es que el árbitro no no toma las mismas decisiones en claras diferentes en las diferentes zonas pero bueno hay que destacar el gran trabajo que está haciendo este joven equipo porque es muy joven y que bueno con experiencia estoy seguro que el próximo temporada va a conseguir ese este ascenso y dar la enhorabuena no al al conjunto de de pedro ciz he presidido por por rubén dovinguez y a todo a todos los jugadores también destacar que nuestro equipo cadete el básquet a la zona que también jugó la final a cuatro en zaragoza en en mirar bueno y que se clasificó para para la final pero que desgraciadamente no pudo no con 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 pirineos pero lucho lucho también hasta el final este esta buena generación que ya que si recuerdas hace un par de temporadas jugó la final a cuatro en categoría infantil consiguiendo esa tercera clasificación bueno así que si siguen este progreso en categoría junior pueden conseguir el título no así que que bueno seguir trabajando están haciendo un gran un gran trabajo en la cantera desde 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 el club así que felicitarles a todo a todos por estos logros y tengo el recuerdo además que tanto con pedro como con rubén decir esa frase de aquellos barros estos lodos y se dice de aquellos lodos estos barros perdón y bueno pues desde aquí hemos intentado ver durante estos últimos seis años siete la progresión que ha tenido el equipo de baloncesto en la zona de lo cual nos alegramos y nos vamos ahora a otro deporte completamente diferente verdad a bueno pues una una alternativa de deporte en ese maratón de fitness donde se alcanzaron 90 participantes también hola buenos días estamos aquí haciendo la maratón fitness en la zona nace porque yo estoy impartiendo diferentes disciplinas como es una de ellas es tromba y es para dar a conocer y comentar actividades interactuar con la gente pues hemos vendido unas 90 entradas lo que pasa es que se dividen en diferentes disciplinas todo el mundo no va a venir a todo pues impartimos clases normalmente dos tres días a la semana cada instruzo su disciplina y luego nos vamos juntando pues cada mes cada dos meses dependiendo cuando salen los eventos el evento está la empresa de moncayo sport que nace hace un año aproximadamente y estamos en periodo de expansión que normalmente nos centramos en el tema del deporte pero hacemos todo tipo de eventos lúdicos culturales y deportivos yo les animaría a que se viniesen ya de que descargas adrenalina puedes tonificar conoces a gente conoces diferentes sitios porque te lleva a diferentes locales localidades y no sé al final conoces gente que haces piña si pues es un evento que se hizo por primera vez en astucia en nuestra ciudad organizado por moncayo sport empresa dirigida por si la asegura que desde aquí le felicito por todas las actividades que está promoviendo en nuestra ciudad en cuanto deportiva es como 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 en ocio y esta actividad pues bueno que lanzó arrancó el sábado a las 11 de la mañana y terminó el sábado por la tarde a las 8 a las 8 de la tarde diferentes actividades zumba estromba que es una actividad una una un zumba un poco más duro más exigente y que hizo sudar la gota gorda a los participantes a esos cerca de 90 participantes que se hicieron durante todas las actividades también actividades de yoga pilates para buscar también no va a ser todo exigencias buscar también esa esa relajación y por la tarde pues diferentes actividades de baile como como bachata la verdad fue una actividad muy muy bonita y que bueno que ya en en agosto estamos trabajando para para hacer otro otro gran otro gran evento en nuestra ciudad en torno al baile y bueno pues aquí tienen cabida todas las actividades deportivas en nuestra ciudad bueno pues este ha sido este ha sido el resumen de lo acontecido durante este fin de semana nos queda una semana de nervios hasta saber si la sociedad deportiva de la zona es capaz de conseguir la victoria y un empate nos vale también pero como no se puede nombrar porque javi moreno nos dice que no nombremos el empate bueno pues estaremos aquí durante toda esta semana para conocer cómo transcurre los entrenamientos cómo va la semana con los jugadores y todos los protagonistas irán pasando por nuestro espacio deportivo pablo escribano mil gracias por venir por comentar este este fin de semana deportivo es como siempre a vosotros conocemos la previsión del tiempo hasta aquí nuestro informativo de hoy agradecemos que nos hayan acompañado y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora sean felices